Los demócratas que tienen que ver con el cuidado de los demócratas. Estamos observando el recorrido, el primer recorrido sería oficial por este Centro Integrador de Migrantes, el tercero que opera a nivel nacional, hay uno en Tijuana y otro en Ciudad Juárez, y es el tercero que se está inaugurando en la Ciudad de Matamoros, con capacidad para 670 migrantes y un recurso que va a conocer la Secretaría de Bienestar Social. Hola, aquí Secretaria, compañeros, colegas, está la compañera Virginia que forma parte del Comité de Apoyo Psicosocial. Decidimos poner en segunda fila el Comité de Apoyo Psicosocial porque básicamente la vulnerabilidad que traen los migrantes a nivel físico y sanitario se representa y se replica a nivel psicoemocional de manera muy particular. Entonces, quisimos hacer esta clásica categorización de cuerpo y mente y tratar de trazar una línea ahí que nos permita reflexionar sobre la vulnerabilidad estructural que tienen los migrantes. Y la compañera Virginia les va a decir de su modo también cuáles son las actividades que realizaremos en el Comité de Apoyo Psicosocial. Pues, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Virginia, soy parte del equipo del Comité de Apoyo Psicosocial. Este comité se enfoca en brindar herramientas socio-afectivas para poder acompañar y brindar una cuestión emocional y salud mental a los y las beneficiarios. Partimos de roles comunitarios, acompañamiento y orientación en la resolución de conflictos no violentes en el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos acá a la zona central. Este es el edificio B, donde se concentran los servicios y los insumos y donde llegamos ese núcleo colaborativo más visible. Para allá, para allá. Para allá, por favor. Gracias. De regreso. ¿Nosotros vamos a pasar en la cocina? ¿Por acá? Ah, por allá. Ahorita vamos a pasar a la almacén, pero antes queríamos aprovechar para hablar de otro de los comités que son fundamentales. El comité de recepción, que básicamente es el que nos ayuda a tener los datos principales de la población que hemos atendido. Y a partir de eso, tener un diseño de políticas públicas que nos permita la atención de modo más integral. Los compañeros son los que se encargan de hacer primer repiso de los datos más básicos y fundamentales de los migrantes. Y a partir de eso, tener una colocación dentro de las instalaciones del SIN por dormitorio y también que hagamos un gran diagnóstico de acercamiento con ellos. El compañero Diego Camacho... Perdón, Diego, que estaba amante. Es que es mi cocaya y es mi amigo. Les voy a explicar, en grosso modo, qué es lo que hacemos aquí. Bueno, como comentario, mi nombre es Gustamán Estrada, que se ofrezco al Comité de Registro y Alojamiento en la reunión de recepción. Principalmente cumplimos con dos tareas muy importantes. Una es darle la bienvenida a las personas migrantes y velar siempre y recordarles en todo momento que aquí lo que se resguarda son sus garantías individuales en apego a los derechos humanos. Esto es una zona importante para nosotros. Y de igual manera, como México ya es un país no solamente de tránsito y material migratoria, los datos para nosotros son muy elementales. Ya es un país de origen, destino e incluso de retorno. Entonces, a nosotros, como registro, tenemos esta premicia de registrar correcta y tratando de ser lo más perfecto en la condición migratoria. Y depende mucho si es de su carácter nacional o extranjero. Nosotros manejamos en relación de siete condiciones migratorias. Eso es principalmente nuestras tareas que realizamos. Y, digamos, conjuntamente tenemos el comité que va a desarrollar la compañera Andrea Gocera del Comité de Vinculación Laboral, que es un comité que a nosotros nos parece fundacional en términos de lo que les comentaba hace rato, del diseño de una política mucho más amplia y profunda y cultural en materia migratoria. Las compañeras y el Comité de Vinculación Laboral responden también a una necesidad que se tiene a nivel regional de fortalecer los programas de movilidad laboral y también hacer hincapié en que la movilidad laboral es una salida que bien planeado y bien estructurado permite que los migrantes tengan una administración mucho más efectiva de su tiempo, que puedan a lo mejor planear una vida a pesar de que dejen sus lugares de origen por cierto tiempo, pero poder regresar a sus lugares de origen y disfrutar a sus familias y no tener esa ruptura psicóemocional que se tiene muchas veces. Y la compañera les va a explicar un poco más de la relación que se tiene con los programas de bienestar y otras cosas. Buenas tardes, como Comité de Vinculación Laboral, mi prioridad es fortalecer la inclusión laboral de personas en contexto de movilidad a través de roles comunitarios donde se busca que ellos obtengan una certificación o constancia que avale los conocimientos que ellos han adquirido para así vincularlos a un empleo formal o una actividad productiva. También se tiene una estrecha relación con el Servicio Nacional del Empleo, el cual nos proporciona información de las vacaciones disponibles en las empresas de nuestra ciudad. Y adicional, se busca ascribir a los jóvenes entre 18 a 29 años de edad al programa Jóvenes Construidos del Futuro y a los distintos programas que van a estar en el estado. Gracias. 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 Como les decía, pues básicamente el Comité de Almacén es el Comité que tiene de manera mucho más difícil, el núcleo colaborativo y la participación del Gobierno de México con distintas instituciones. Aterrizan cosas muy concretas. A mí me gusta mucho el CIN porque son cosas concretas. Son acciones, ¿no? Muchas veces en la política pasa que hay este bilate entre palabras y hechos. Y a mí me gusta mucho el CIN porque sí son acciones concretas, cotidianas, consistentes en el tiempo. Por eso, nosotros queremos agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional porque son uno de los pilares junto con quien está para el funcionamiento más básico, la atención más básica de los migrantes que vienen en emergencia. No sé si buscan dar unas palabras, compañeros. Sí, buenas tardes. Soy el mayor intendente, Luis Alberto Peñalosa Soto. A nosotros, soy el comandante del agrupamiento del Plan N3. Manejamos dos equipos en el agrupamiento del Plan N3, que es el equipo de manejadores de alimentos y el equipo de seguridad. Desde el año de 1966, nosotros llevamos a cabo el Plan N3 a partir de la inundación de el desbordamiento del río Pánuco. Básicamente, el Plan N3 se emplea primordialmente cuando hay un desastre, pero también en caso de una necesidad que tenga la población civil. En este caso, a través de convenios institucionales, nos unimos a este esfuerzo a través de la elaboración y distribución de alimentos. Aquí tenemos un punto de repartición, que ahorita lo vamos a explicar. Posteriormente, como dice Diego, vamos a entrar aquí al almacén, a la lavandería, y vamos a ir recorriendo las áreas. Y en cada área les voy a dar un poco de información adicional. Pasemos. Pasemos para acá. La comida, no sé si se puede dar la comida. La comida, ¿qué va a ver? Estamos desplazándonos por lo que es este centro integrador de migrantes, el tercero, que opera a nivel nacional, hay uno que funciona en Tijuana, otro en Juárez, y este tercero que está funcionando en la ciudad de Matamoros, y donde la Secretaría de Bienestar Social a nivel federal está conociendo las entrañas de cómo opera este centro migrante, y en donde escuchamos que los militares estarán a cargo de la elaboración de alimentos y también de la seguridad. Como podrán observar, son instalaciones que se rigen bajo el respeto y el respeto de los derechos humanos. Procuramos que estén lo más higiénicas posibles y esté surtido todo lo que se necesita para la operación diaria. El compañero Antonio nos va a dar un esbozo de lo que hacen en el comité de almacén. Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Salazar, yo formo parte del comité de almacén. Nosotros lo que hacemos es proporcionar todos los insumos que se tienen que entregar para los migrantes, para que puedan tener una calidad digna en prestancia que se pongan en las organizaciones. Lo que tratamos de hacer es siempre respetar los derechos humanos.